La crisis económica se está agudizando cada día más, esta cuestión del dólar que se dispara cada día más, las corridas bancarias y todo demuestran que vamos a una situación que no se va a solucionar con las elecciones y que vamos a necesitar enfrentar el ajuste que se viene, porque Massa nos está ajustando el día de hoy, pero vemos que no hay una perspectiva muy abierta para nosotros si es que no logramos posicionarnos como una salida de los trabajadores. Lamentablemente, ninguno de los candidatos propone algo para frenar esto, no es solo el problema de la emisión de la moneda la que nos lleva a esta situación, sino también de que no frenan la fuga de capitales, o sea, unos pocos vivos están llevando toda la plata afuera y nosotros pagamos los platos rotos. Los escuchamos dentro del sector hablar del FMI, ¿piensan que por ahí viene la responsabilidad principal? Y es una batería de medidas que habría que tomar el FMI, sí, para explicarle a la gente, para nosotros es muy importante, porque plata hay en el país, se la llevan, o sea, el fondo se lleva miles de millones de dólares, que podríamos destinar para mejorar la escuela que la tenemos desfinanciada, para mejorar la salud, todo lo público, construir vivienda, obra pública, reactivar así la industria nacional, pero también generar fuente de trabajo genuina, que nos parece una necesidad que estamos haciendo todos. Desde el otro lado te dicen, bueno, pero tenemos la doble, tenemos que pagarla, no podemos no pagarla, no nos podemos hacer los sonsos. Bueno, eso dicen todos los candidatos que están con el fondo, nosotros, la verdad que le decimos a la gente, estafas no pagamos, sí, ya está investigada la deuda, ya se ha demostrado que es ilegal, que es legítima, fraudulenta, la peor deuda que hemos tenido fue durante la dictadura militar, o sea, también es una deuda odiosa, porque no se llevó a cabo bajo un gobierno democrático, y en ese sentido lo que pedimos es que se deje de pagar al fondo, y que se investigue, porque acá están flojos de papeles, y todos los gobiernos la convalidaron, el kirchnerismo, el macrismo, recordemos que Fernández hizo campaña diciendo que iba a desconocer la deuda de Macri, después dijo que le iba a investigar, y al final no hizo ni una ni otra cosa, pero sí pagó todo lo que pedía el fondo, y es más, el fondo está co-gobernando con Fernández, Cristina y Maza. Gracias.